hola gente como andan hoy vamos a estar viendo en este vídeo algunas de las plantas que vamos a estar publicando el día miércoles en nuestro álbum de venta del mes de agosto aquí tenemos por ejemplo algunos astrofitum miriostigma en la variedad onzuka vemos qué bonitas plantas como tienen varios estigmas que se ven casi blancos estas plantas cada vez que crecen se ponen más blanquitas y más lindas pues tenemos también algunas mamilarias variegadas que podemos ver tenemos otra muy linda también tenemos un pero cactus glausen sensinermis que al parecer está un poco variegado también otra mamilaria y tenemos un astrofitum miriostigma variegado aquí tenemos una rebutea heliosa y vemos sus flores espectaculares muy lindas flores tiene esta planta más cuando forma colonia se llenan 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 de flores tenemos lo vivia muy lindas flores también y este himno calicium que tienes flores rojas aquí tenemos también algunos agaves shark skin una muy 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 bella planta de agave un muy bello agave muy aguantador y prolífero vamos a dejar una fotito ahí de cómo es la planta este de acá es un agave dianita muy bonito también tenemos algunos cleistocactus amaipatanus una parodia de ninguasi mamilaria janiana tenemos algunos notocactus tenemos ferocactus latispinus pero cactus de unas espinas muy hermosas tenemos grusoni con espinas blancas unos ferocactus glauces sens tenemos unos híbridos de mamilaria pervela lo vivia aranacanta aquí tenemos algunos turbini carpus tenemos un astrofitus tenemos un astrofitum aquí tenemos dos pleióspilos plantas muy lindas africanas unas suculentas muy bonitas que parecen piedras tenemos más notocactus algunas mamilaria astrofitus y astrofitus miri estigma que ya tienen algunos pimpollitos tenemos algunos ferocactus más grandes un híbrido de pilosus y un glauces sens Por aquí tenemos otros ferocactus, glauces encinermis, una alovivia aranacanta, tenemos aquí otros gonzuca, himnocalicium, himnocalicium horti. Tenemos rebutias, rebutia heliosa, rebutia minúscula, y tenemos otros gimnos. Aquí tenemos otros astrofitum, astrofitum miliostigma, un cuadricostatum, un miliostigma onzuca. Aquí tenemos un ornatum, astrofitum ornatum, ya grandecita la planta, y un híbrido de capricorne y asterias al parecer. Acá tenemos algunas suculentas también que estarán disponibles, tenemos carunculatas. Tenemos agaboides, son hijas de esta bonita agaboides, que está por florecer. Tenemos también Echeveria calia argentea, miren qué hermoso color, esta Echeveria, muy bonita. Tenemos Echeveria leticia. Agave potatorum. Estas jaguortias tenemos, algunas gasterias, entre algunas otras cosas que estaremos publicando. Estas Echeverias imbricata. Algunos agave lofanta cuadricolor. Aquí tenemos también estas dos plantas de agave macroacanta. Es un agave espectacular, uno de mis favoritos. Aquí vamos a ver una foto de una planta adulta. Aquí tenemos también, que van a estar disponibles en el álbum, unos cactus cola de mono, crestocactus cola de mononis. Miren qué bonitos, están bastante grandecitos. También son plantas muy muy resistentes. Tenemos también, Trichocereus peruvianus matucana. Ya tienen algunos añitos, estas plantas a partir de semilla. Este es un agave potatorum. Una planta espectacular también, y muy muy prolífera. Vamos a dejar aquí una fotito de la planta adulta. Y por aquí tenemos algunos agaves lofanta espléndida. Estos ya son de un tamaño un poco más grande. Pero miren qué espectacular la forma que toman y la simetría de esta planta. Para los coleccionistas de agaves, uno que no puede faltar. Bueno amigos, esas son algunas de las plantitas que estuvimos separando para el álbum. Vamos a ver si separamos algunas más. Los esperamos el miércoles. A las 21 horas por nuestra página de Facebook. Donde podrán verlas publicadas. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!